Una labor importante en nuestra facultad, además de formar profesionales, es poder crear conocimiento y no solamente crearlo, sino que también hacer extensión de ese conocimiento. Y este simposio es una de esas vías. Del momento que están pasando cosas importantes, que la facultad está haciendo cosas importantes, entonces eso invita a especialistas de nivel mundial, como los que estuvieran presentes, a venir a compartir su conocimiento y seguir creando juntos. Entonces lo relevante de eso es uno hacer extensión y lo otro es crear redes y seguir manteniendo esas redes que puedan proyectar ese conocimiento a todos los países que estamos involucrados en el tema de la ingeniería industrial. Yo sostengo que para ser feliz tenemos que definir nuestra visión y teniendo una visión, trabajar en esa felicidad personal. Imposible resumirla en una palabra, pero básicamente es decidir trabajar en mi felicidad. Yo vine a hablarle al individuo, a la persona, ¿quieres tú ser feliz? Esta es mi receta para hacerlo. Y es relevante si esa persona lo toca el tema, decide hacer algo y se pone a trabajar en su felicidad y fue muy relevante. Si no hizo nada y encontró que lo mío era un bla bla de un loco, la relevancia fue cero. Me correspondió en esta oportunidad hablar de uno de los temas que más me gusta que es la gestión de la calidad y la excusa era hacer una radiografía para prepararnos para la llegada ahorita en septiembre ya formal de la nueva norma ISO 9001-2015 de sistema de gestión de la calidad. Entonces fue una excusa también para yo presentar la materia que damos en Venezuela en pregrado y en posgrado y doctorado de gestión de la calidad y haciendo un repaso por definiciones, filosofía, taxonomía y análisis de datos en gestión de la calidad. Este simposio ante todo ha permitido fortalecer las redes de colaboración, de interacción entre académicos de las distintas universidades que participan. Yo creo que eso sigue siendo una ventana de reto y oportunidad para académicos, para estudiantes que terminan sus posgrados. El simposio es un momento realmente importante porque nos integramos todos, varios países, varias instituciones de varios lugares de Latinoamérica, alumnos, investigadores, profesores. Entonces es un momento bien enriquecedor porque compartimos conocimientos, ideas y eso solo genera mayor conocimiento, mayor aprendizaje. Entonces me pareció muy bueno y aquí en la Universidad de Bio Bio, en Concepción, la organización muy buena, la recepción también del lugar, los felicito realmente. Estamos viendo la posibilidad de realizarlo en Brasil, sería un honor, sería un placer recibir a todos los integrantes de la red, estudiantes de otras universidades, de Chile, de Argentina, sería realmente un honor y vamos a hacer todo lo posible para hacerlo por allá. Este simposio ha permitido promover diferentes experiencias investigativas, principalmente de Latinoamérica y por lo tanto para los académicos, para los empresarios, los industriales es muy importante venir y compartir estos escenarios dado que permite promulgar el conocimiento y estar atento a las actualidades que se viven de la ingeniería industrial y a sus nuevas tendencias. Por lo tanto el valor agregado de venir es muy importante porque pues están las actualizaciones y están las proyecciones hacia dónde va el futuro de las ingenierías y en este caso de la ingeniería industrial, por supuesto. Es uno de los simposios que se hace en el área de ingeniería industrial bastante importante, o sea, se ha realizado ocho veces en diferentes países. Decirte un balanza a esta altura como coordinador es difícil porque en realidad uno ve a rato las ponencias, pero por lo menos los comentarios de los invitados y asistentes son bastante positivos. Yo por lo menos estoy muy satisfecho de la realización del mismo, luego tendremos que ver detalles que se pueden ir mejorando en el tiempo para nuevas oportunidades en las cuales la universidad suba este compromiso que no es menor. En el área de ingeniería industrial normalmente siempre están apareciendo nuevas modas o tendencias como puede sonar más bonito. Actualmente se está hablando mucho del tema de educación por competencia, el tema de calidad, el tema de logística y un poco lo que se está apuntando y lo que queremos ver es cómo unificamos el conocimiento principalmente en Latinoamérica y no siempre estar trabajando como isla. O sea, el objetivo del simposio y de la red internacional de ingeniería industrial que está detrás del mismo es ver la forma en la cual la investigación la podamos hacer en forma conjunta entre distintas universidades, distrito académico, idealmente incluso hasta con distintas disciplinas que son propias de la ingeniería industrial, que la industrial de por sí es una ingeniería tan amplia que nos permite tener alianzas con los mecánicos, con los eléctricos, las localizaciones, etc.